Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Rogue Segue siendo 12 de marzo del 2015 y seguimos aquí con Violet Y nuestro personaje que no sé cómo se llama Así que vamos a continuar por donde lo dejamos Mira, una tableta Oye, 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 cálmate, eh Bueno, vamos a seguir la flecha del comunicador que tenemos aquí Exit No me deja pasar Hola Por aquí Vale Qué súper futurista todo Mira qué pedazo pantalla curva, tío Mola, esto se inventó antes de que saliesen a la venta las pantallas curvas Bueno, a la venta Bueno, ya me entendéis ¡Guau! Dos cables Hostia, qué bueno ¿Ves una señal inalámbrica que parpadea? Sí Genial Ahora puedes acceder a los sistemas Venga, conéctame con su imagen Vale, vale Cuando restaures el servidor conectaré Elix a tu estación del Animus En teoría resolverás el problema si alineas los haces con los segmentos del núcleo Ahora es cuando la cosa se complica Tendrás que mover los círculos de tal modo que cada segmento esté alineado por un haz La palabra clave es cada Un haz, solo un haz por cada segmento del núcleo, ¿vale? Cuando todo esté bien iluminado el sistema se reiniciará ¿Entendido? Prueba Pues no, hija No Como seleccionar anillos Buen trabajo Este núcleo no era muy complicado Pero todavía queda mucho por hacer para reiniciar el hardware del resto del edificio Pues vale Mola Los asesinos intentarían hacerte creer que Almualim fue un gran mentor corrompido por la codicia Que conspiró con los templarios para obtener un fruto del Edén Qué recuerdos Yo en cambio creo que fue un líder astuto y calculador Un hombre que usó a su mejor asesino, Altair Ibn Lahat Para eliminar a los conspiradores con el fin de quedarse él mismo con el fruto Y usarlo para traer la paz mundial Aunque queda claro que Almualim no era un templario Me parece interesante destacar que su visión de la paz Estaba más en la línea de la filosofía templaria que en la de los asesinos En el pasado ambas partes perseguían el mismo objetivo La paz La diferencia era la forma en que decidimos obtenerla Si Altair no hubiera matado a Almualim Impidiéndole llevar a cabo su plan Quizá hoy en día ya estaríamos enfrentados No fue hasta que Altair reformó la hermandad con sus nuevos ideales de libre albedrío Cuando el conflicto se intensificó Y se extendió por todo el mundo Ciertamente, si el llamado sabio de la montaña puede ver las cosas desde nuestro punto de vista Lo mismo se puede decir de los asesinos Inspiración Almualim Berg descubre que el viejo de la montaña era ciertamente un hombre muy sabio Vol Pues vamos allá Ahora que regresamos al pasado Los asesinos intentarían hacerte creer que Almualim fue un gran mentor corrompido por la coda Ya lo he visto, sí Eh... Concentrarás Muy bien ¿Por qué no? Deberías volver al Animus, venga Joder macho, qué mandona esta tía Cuando los servidores estén activos podrás restaurar las estaciones de trabajo de tus compañeros Solo si quieres ayudarlos, claro Y en diaria, si tienes ganas de ser sigiloso, podrías hasta encontrar más regalitos digitales Interesante O sea que podemos conocer de nuevo la... Si alguno de tus compañeros se dejó el comunicador junto al ascensor Si ves dispositivos tirados por ahí, no dudes en cogerlos Puede que encontremos alguna pista Vale, vale O sea que encontraremos... ¿Qué? ¿Me dejáis hablar ya? Sé que tienes preguntas sobre tu nueva misión Y sobre mí Por ahora todo cuando te diré que la historia de Shea, Continental Wow Documento de Tableta 8 Para Cristina Urrich De Melanie Lemay ¿Qué es esto? Me gustaría explorar la posibilidad de crear una secuela de liberación Que por cierto también está subido en el canal Por aquí abajo lo tendréis también enlace Hemos encontrado nuevas imágenes de las actividades de Jabelín en Nueva Inglaterra Que deja muy claro que sigue un activo tiempo después A poder ser me gustaría crear algún tipo de continuación De secuela de liberación Pero no entiendo que eso conlleva una serie de cursos que no tenemos en nuestra exposición ahora mismo Una solución rápida sería reciclar los recursos que ya tenemos Y examinar sus historias de un mundo más familiar De sirvienta a rapienta, mujer digna y elegante Experimenta la conmembadora historia de una joven criolla del siglo XVIII Que intenta... ¿XVIII? ¿XVI? Sí, 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 sí Que intenta encontrar a su madre perdida Y cuidar las heridas que dejó la separación Por otra parte La liberación de Lady Abelín Abriría la posibilidad de generar ingresos adicionales Del mercado femenino Un sector demográfico que a mi opinión hemos ignorado durante mucho tiempo Far Cry 4 Ah no, Far Cry 3 Madre mía Cómo veo las cosas, tío He visto Far Cry y ya se me ha ido Mira Assassin's Creed Black Flag Black Flag Black Se te queda aquí en la garganta Black Flag Cómo mola, tío Abstergo Y estos guardias, ¿qué hacen por aquí? ¿Qué te pasa, loco? Mira qué armadura ¿Qué pasa? En fin, vamos a ver qué más hay por aquí Algo que brilla, nada En fin, vamos a nuestro... Este es mi puesto de trabajo Posi Bola Hacienda de Davenport Marzo de 1752 ¿Qué no estaba Connor? Ha pasado mucho tiempo Aquiles ¿Qué? Ah, de Wale ¿Qué tal por las Indias Occidentales? Bastante mal, me temo Algo me dice que deberíamos hablar en privado Ven Dice yo que me sonaba la voz de este Giles El maestro de Connor Y a de Wale ¿Quién es ese? Ese es a de Wale Era un esclavo que consiguió su libertad Y la de cientos de hermanos en las Indias Ese hombre es la viva imagen de la hermandad Ya veo Practiquemos un poco Después Debo ocuparme de otros asuntos Como decía de Wale Bueno, aparecía también como Mentor o guía De Aveline En Assassin's Creed Liberation Liberation En fin, tengo ¡Wow! Mola Este como mola, tío, el sonido Vale Bueno, voy a la zona de entrenamiento Venga Tengo como una onda expansiva del silbido Ay, qué bueno Venga, vamos a entrenarnos Sí, a eso vengo Oye, oye, oye Pero qué hacéis, locos Madre mía Dicen que la señora Hope Estaba buscando Uy Espero que sea algo Interesante lo que quiere la señora Venga, vamos al fantasma Ahora voy a entrenarme A pelear Con los puños, ¿o qué? Llegas tarde Hope ¿Qué me he perdido? Un indio ahí La primera hora de entrenamiento No paramos de entrenar Que se goase Y eso seguiremos haciendo Ahorra tus palabras Se rehúye del progreso Como un gato de una correa Oye Qué lástima El chico rebosa potencial Pero Carece de disciplina Está bien ¿Está bien? ¿Qué queréis que haga? Bien hecho Bueno, un indio con un nombre Super raruno Kasigowase Venga, vamos a empezar Aquí Con Liam Vale ¿Cuál es el desafío de hoy? Realizar disparos rectos y certeros Ten Usa estas Pero son tuyas Solo quiero que tengas Alguna posibilidad de éxito Adelante Vale Vamos a aprender a disparar Con pistolitas Que es una friendlock Vale Busca tu blanco con Tómate tu tiempo Calla Que estoy leyendo Vale, vale Busca tu blanco con ratón Mantén botón derecho Pulsa Ah, vale Bien Toda la Bolsa de patatas Pulsa aire para recargar Recargarse automáticamente Entonces van con arma descargada Vale Pulsejo para disparar Desaltado con tu pistola Bueno, disparo rápido ¿Dónde? Hostia, hostia, hostia Venga Recarga Puedes recargar Puedes recargar Mientras corres Vale, estupendo ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? Ahí, ahí Estupendo ¿Dónde está el otro? Ahí Recarga Me estoy desviando Del Venga Espera ¿Tú dispara? Vale Otro ahí Ay, madre Ay, madre Corre, corre, corre Estupendo Otro, madre mía Venga, recarga Ya casi has acabado Ah, vale Que vuelvo al principio Recarga muy lento este amigo No le he dado Corre, corre Corre Ay, madre Corre Pero corre Bien hecho, sí Sigue así Ah Me acabo de dar un golpe en el nudillo Ay, qué estrés, madre niña Qué bueno ¿Quién es el siguiente? Eh, Hope Venga A ver qué me enseñas tú Guapa Bueno, bueno Vale Técnicas de asesinato Vale Mata desde arriba Mata desde un arbusto Mata mientras sprintas O mata desde un pardo de heno Vale, venga No Qué exagerada, por favor Esto es mi trabajo de cada día Venga Estás en forma Me quedan Venga ahí Silencioso No hay duda de que te desenvuelves muy bien Muy bien Y mientras sprinto Ahí va Sprinta Bien hecho Me sorprende Lo has hecho mejor de lo esperado Has mejorado últimamente Pues venga Pues venga Vamos a preparar arbolitos Sí que Sí que Algún día lo diré bien Castego Guace Que voy más rápido que tú Tío No he visto esa rama A ver Vemos Ah, aquí No, Castego Guace Quería mirar Hacienda No, tío Bueno, es igual Cómo se ve Ponía mantén para Bueno Escape quizás Base de datos Hay aquí Mejoras de Shea Mejoras de Morrigan Mejoras de progreso Eh, base de datos Base de datos De Anonymous Salomas Personas Liam O'Brien Ah Vale No leídos Castego Guace 1730 Hostia Nació en el territorio De Volastokik Conocido hoy en día Como Nuevo Brunswick Vivió hasta lo de Un pueblo amurallado Creador de campos de cultivo Rodeado, perdón Se dedicaba a cazar, pescar Y desarrollar De esas actividades De supervivencia Pues lo típico De los indios, ¿no? En fin Continuamos Pero por este parón Pero quería ver Dónde estaban las cosas Venga, venga Oye, ¿cómo están los árboles? De bien puestos Todos en línea Uy, oye, oye Uy, loco Ya llego Venga ¿Qué me vas a encontrar? Encuentra un animal Bueno, a mí esto de la caza No es precisamente Me hagan mucho Hombre, piso de águila ¿Qué? ¿Dónde está? Ah, ahí está Mata al Huapiti ¿Huapiti? Madre mía ¿Qué? ¿Con la hoja oculta? Matar no es una acción Sin sentido Usamos lo que nos oferta La naturaleza ¿Pero cómo saltas a la cabeza? ¿Que te va a matar Con los cuernacos? Está todo loco, tío Está todo loco Bien Ahora usa lo que has cogido de la naturaleza Vale Escape Crear Y puedo crear Ah, interesante Ah, pues va a ser que sí que voy a necesitar a lo mejor un poco de caza Bueno, en cuanto a las pistoleras Venga, confirmo Pistoleras creado Estupendo ¿Cuántas cosas hay? Ah, pues hay más de las que pensaba Eficacia granada narcótica Granada de metralla Atuendo de cazador Madre mía Madre mía Pues yo que no quería cazar Y ahora me parece que sí que voy a tener que cazar En fin Vamos a ver Aquiles Maestro de Conor Qué jovenzuelo está, eh ¿Dónde está? Eh... Ahí La casa sí que por eso es exactamente igual, eh Ya Toma ya En medio del barro Reunirse con Aquiles Mata a este Broma, hombre Es broma Eh... ¿Está dentro de la casa? Sí Aquiles No puedo correr Aquí está fuera ¡Ah! Bueno Dicen que el camino más corto de sus puntos es una línea recta, ¿no? Pues mejor esto que haber rodeado la casa ¿No? ¿Dónde está? Ah, está aquí Sí Dicen que te has convertido en un gran tirador Un gran regalo Gracias, mentor Mi barco me espera, Aquiles Los haitianos harán buen uso de tus provisiones Confío en que recuperarás lo perdido ¿Perdido? Los templarios se apoderaron de dos artefactos valiosos Un manuscrito de sabiduría milenaria Y una caja con la que es posible entender su idioma Y una caja con la que es posible entender su idioma He seguido los templarios hasta esta costa Pero el resto depende de ti, amigo Adiós, Adewalen Quien controle los artefactos Accederá a los yacimientos de los precursores Hay que recuperarlos Hay que recuperarlos O nadie estará a salvo Misión completada Recuerdo dos, lecciones y revelaciones Oh, completa la lección del día en menos de 40 segundos Perdona, es que recarga muy lento, eh Venga Sigamos Vale, llevo espadas Pistolas La Q es el selector de armas Ah, coño, espérate Tengo bombas de humo Tengo el dinerito Y la Q, ¿cómo cambio esto de la Q? Ah, vale Es una tontería 1, 2, 3 También sirve Vale Venga, enfunda Y vamos para allí Salta ¡Wow! Ni sabía que había esto Madre mía Tengo un instinto natural para esto Eh, dejad de beber Que os necesito tope en el barco Vamos al puerto Eh, eh, eh ¿Qué estáis? ¿Qué estáis haciendo? Bueno, os dejo que sigáis con lo vuestro Venga, vamos a zarpar ¿Qué pasa, Liam? ¿Dónde? ¿Dónde los templarios nos lleven? Liam Partir sin ningún plan no es propio de ti Sea como sea Elegiremos el campo de batalla Además ¿No estamos a nuestras anchas en el mar? Muy cierto Zarpemos ya Vale Halifax Abril de 1752 Muy bien Venga, vámonos Nosotros tenemos una pista, Seid Espero que nos acerque a los artefactos ¿Entonces Aquiles te encomendó esta misión? No Me pidió que te lo encomendase Debes encontrar lo que le robaron a Macan Velocidad de trayecto Ah, si no puedo disparar Vale, vale O sea ¡Wow, wow, wow! Oye, oye, oye ¿Qué? ¿Quién me ha disparado, tío? ¿Qué coño? Hace esto por él Por nosotros Y darás un gran paso Para ganarte su confianza ¡Súper hola! Liam ¿Sabes qué está escribiendo Aquiles? Se pasa todo el tiempo en su oficina Inclinado sobre sus papeles Lleva los registros y las cuentas Ah, sí que puedo girar Vale, vale, vale Uno, mira la ubicación ¿En serio? Liam Desde luego es un gran error creer Que hay alguien en este mundo Que sabe todo lo que sabes tú Interesante Vale, vale Pío, es al ancla Por el amor de Dios ¿Qué culpa tengo de que Aquiles Quiera que lo sepa todo De nuestros hermanos en Europa Es igual Venga, vamos Vamos a la misión principal Dijo su hijo favorito Connor es su favorito Y su único hijo Pues el heredero de Aquiles Connor ya está por aquí, eh Connor heredará la casa Pero tú serás mentor Ya verás Venga, gira, gira, gira Lo que usted diga Príncipe regente de los asesinos Ahora Como me vuelvas a llamar eso Te tiro al agua Príncipe regente de los asesinos Venga Y una botella de ron Espero que no me Oye Bueno, no hace falta Si ellos no disparan Hijo de Ay, dispara Oye, ¿por qué me han disparado? Si no les he hecho nada yo Venga 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 Ahora Oye, oye, oye Hijo de Hijo de Venga, gira, gira, gira Gira Ahora A las velas Así que cuesta, ¿no? Oye, ¿quién me está disparando? ¿Tengo por atrás alguna? No Pero me están dando una palizorra, eh Esta gente Venga, gira Preparaos Abajo Ahora Fuera Venga Saquera y rescata Hostia Barco de frente Hostia Tío, mira Se ha quedado Como uno de esos muñecos de De los choques de los coches Madre, muy hermoso Vaya destrozo que me han hecho Fuah Bueno Voy a dirigirme a mi zona De misión Sin más A ver Mi cuero Si, va un poco más de prisa Debes recuperar el manuscrito Y la caja de los precursores Esa es tu misión Oye, es bonita la visión esta, eh Cuidar bien de ti Aquiles no confía en mí para nada, ¿verdad? Dale tiempo, Sey Ojo aquí Por nosotros Y darás un gran paso para ganar con su confianza Bueno, sí Supongo que aquí se podrá maniobrar bien No creo que haya problema ¿Sabes qué está escribiendo Aquiles? Se pasa todo el tiempo en su oficina Inclinado sobre sus papeles Cuidado, cuidado Estupendo Lleva los registros y las cuentas Todo perfecto Estudia lo poco que se sabe de los fragmentos del Edén Y por supuesto se cartea con los asesinos de otros continentes Eso no lo había escuchado antes Desde luego es un gran error creer que hay alguien en este mundo que sabe todo lo que sabes tú Ojo con los icebergs, eh Ojo Vale Tira aquí Ojo Ojo Pues el heredero de Aquiles Conor heredará la casa Pero tú serás mentón Venga Agua helada El agua helada te causará daños con el paso del tiempo Así que reduce tus viajes en el mar Hostias, mira que me hielo, tío Aguanta, Sey, aguanta Oye, ha sido esto que me ha dicho que atracase súper lejos No era culpa mía Venga, ya estamos, ya estamos Porte la joye Eh Vale ¿Dónde está la misión? El topo Aquí, empezar misión Créeme Venderás toneladas de esas langostas en Francia Ah Ya está aquí el granjero Ya era hora Tenemos una pista sobre el manuscrito Un milagro que pudiera leerlo Nadie puede leerlo, imbécil Por eso tardan tanto los templarios Pero un aliado ha echado una ojeada a su trabajo ¿Un pirata? Un espía que trabaja con los piratas Zarpamos a Anticosti Esta será la prueba definitiva para este pozo negro al que llamas Barco Vale ¿Cómo de fiables son esos piratas? Yo los considero mis amantes Cuando llegue el momento nos ayudarán a luchar contra los templarios A 1500 metros Gira, gira, gira Es cierto que los templarios controlan los enemigos Encuentra una coleta de la armada No exactamente Pero sí que tienen mucha influencia ¿Y qué hago? Ah Es aliado Vale Fale en toda regla Nada más Simplemente Se coteaba con Barba Negra Se coteaba con Barba Negra Boots Rogers Y Calico Jack Rackham ¿Calico qué? El catalejo El catalejo El catalejo es una herramienta más útil del mar Me hacía un barco para comprobar su potencia Y el carcamamento de transporte Mira en el lugar para ver todo lo que puedes hacer Te mantiene para usarlo Y ratón para mirar alrededor Y acercar o alejar la pista ¿Vale? Pues con esta información Vamos a dejar el vídeo de hoy aquí Así que Ya sabéis Darle like Favoritos Suscribiros Compartir el vídeo Y me despidió Nos vemos en el próximo vídeo Y Assassin's Creed Rogue Así que Adiós ¡Gracias!